Tokio es una ciudad en crecimiento de increíble riqueza tamaño y población situada en la costa occidental de la bahía de Tokio en la desembocadura del Sumida Gawa ha estado habitada desde épocas prehistóricas. El crecimiento de Tokio se vio temporalmente interrumpido dos veces durante este siglo. En 1923 un devastador terremoto que causó más de 100.000 muertes destruyó la red de ferrocarriles y una gran parte del casco antiguo. En la segunda guerra mundial los ataques aéreos norteamericanos, mataron a miles de personas y arrasaron una gran parte de la ciudad entre las que se incluían algunas zonas que habían sido reconstruidas tras el terremoto. Estamos en la Meca del Sumo, Erio Goku Kokugikan de Tokio, donde cada año en el mes de mayo este escenario se viste de gala. Hoy es el gran día, lleno total, el día de las finales. Y en este escenario monumental que es considerado sagrado, los espectadores van llegando, también llegan los protagonistas. El sumo es un deporte de gran tradición. Uno puede ver pasear a las calles afuera del dojo a los diferentes representantes de cada categoría, con su yucatá muy vistoso y sus zapatillas sonoras, cuando caminan por el asfalto caliente de Tokio. Y alrededor de las competencias se puede observar todo un marketing muy moderno, como cualquier otro deporte universal. Figuras, cerámicas, afiches, llaveros, abanicos y todo lo que tiene que ver con una figura sin igual corpulenta del sumo. Ciencias de losveltalenses en esta serie de Chagun. ¡Vamos a los tempros, con el número ideal! 15名, las MEX. ¡Vamos a los pimples! ¡Vamos a los limpiere, bajo las llaves! ¡Vamos a los limpiere! ¡Vamos a los mil, sientas! ¡Vamos a los ures! ¡Vamos a los limpiere! Luego del rito preliminar, todo está listo El río Goku, adornado con los cuadros de los campeones Abre el primer combate Son varias rondas durante 15 días Y esta es la ronda de las finales, el último día Pero conozcamos un poco más de los detalles Primordialmente gana el sumo que logre derribar a su oponente Para ello puede utilizar diferentes llaves Empujar, agarrar, pero nunca golpear La fuerza, el equilibrio, la concentración son determinantes Por eso la parte mental influye más que la propia condición física Mientras observamos a estos corpulentos hombres Conozcamos un poco más de los detalles del sumo Por ejemplo, comer y dormir es lo más importante Para un representante de este deporte No se permite golpear en ningún momento Ni en combate ni fuera de él El respeto al oponente es sagrado Una buena salida antes de la acción Puede intimidar al oponente Algunas libras de más pueden estar bien Pero muchas pueden ser peligrosas La sal también es importante El lanzarla antes de cada combate Aleja a los espíritus malignos Además, forma parte del ritual Cambiar de nombre es cambiar de suerte Muchos de ellos lo hacen al cambiar de categoría Si ignora la advertencia de los superiores Puede estar en peligro su carrera Sobre todo, si ignora la advertencia de los entrenadores Que tienen tantos años preparando a Yokozuna Algunos logran ganar 20 mil dólares por mes Pero la fama tiene también su precio Dedicar una vida íntegra a este deporte Y seguimos buscando a los protagonistas Algunos más simpáticos Otros más serios Algunos más cerrados Lo cierto es que en nuestro imperfecto japonés Pudimos sacarle algunas palabras Como lo difícil que han sido los combates En este caluroso día Y la alegría y tristeza de algunos Por haber ganado o perdido algún combate Gracias, gracias Gracias Buenas tardes. ¿Es un difícil combate? ¿Es un difícil combate? ¿Es un difícil combate? ¿Es un combate? ¿Es un combate? Bueno... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver Venezuela! ¡Es mi país! ¡Televisión! ¡Ah! ¿Es esto? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver Venezuela! ¡Gracias por ver Venezuela! ¡Gracias por ver Venezuela! Considerado sagrado este recinto reúne a más de 15.000 personas. Los espectadores deben respetar cada momento de la acción. Sobre todo la parte previa, cuando los jueces llegan, se sientan y también cuando va a comenzar la acción. Prohibidas las fotografías muy cerca de los competidores. Prohibido el ruido. A pesar de esto, los japoneses viven toda una fiesta muy familiar en torno a la arena preparada para este combate. L familiasurbias! Tres Turles感. Tres Turles感. Vesta que huele fuera una Gordonación. Tres Turles! Tres Ex trans Krsna. Tres Turles感. Gracias.